León, con el que contaremos con la presencia de Francisco Igea, candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, de Luis Garicano, líder del Eurogrupo en el Parlamento Europeo y de nuestra candidata número uno por León, la exconsejera de Empleo, Carlota Amigo. Sin más, damos paso a escuchar a Carlota Amigo. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Bienvenidos a León. Encantada de que estéis aquí, encantada de que estemos todos después de un acto tan bonito y tan impresionante como el que vivimos ayer en Valladolid. Lo digo porque se ha demostrado la fuerza de un partido unido, la fuerza de ciudadanos, y la fuerza de la honestidad y la integridad en política. Eso es lo que ayer se ha demostrado en el acto que hemos celebrado en Valladolid. Mirad, estamos en mi ciudad, en mi provincia, y León, no puedo dejar de comentar, que es cuna del parlamentarismo. Lo es porque en 1188 un rey, Alfonso IX, convocó aquí las cortes, y aparte de convocar el clero, a los nobles, también convocó a los ciudadanos de las villas y de las ciudades, a los responsables, con voz, y les dio voz y voto. Esta mañana, cuando pensaba que comentaros, decía, jo, qué buen ejemplo el rey Alfonso IX, en 1188, y qué mal ejemplo en las Cortes Generales, en el 2021, esta semana, con el bochorno que hemos vivido en las Cortes Generales. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y hoy me acompañan dos personas a las que tengo un enorme aprecio y un enorme, sobre todo, respeto personal y profesional. Dos personas que en un momento, en un hotel de Valladolid, se emocionaron uno hablando del otro, y a mí me ganaron para siempre, sinceramente. Así que no solo es que tengan un nivel profesional, que no lo tienen muchos políticos de esta comunidad, por supuesto, ninguno de los dos partidos grandes que se presentan a candidatos a la presidencia de esta comunidad han trabajado nunca, y estos dos señores no solo tienen esa experiencia, sino una calidad humana enorme. ¡Qué suerte tenemos en Ciudadanos! ¡Qué suerte! Hemos hablado en estos días, en este principio de campaña, de por qué estamos aquí, con unas elecciones convocadas de manera irresponsable por el presidente de esta comunidad. Pero nosotros, aparte de equipo, que hemos demostrado ayer que lo tenemos, tenemos propuestas, y de eso se trata hoy. De que durante esta semana, hasta el 13 de febrero, los ciudadanos sepan que hemos hecho una buena gestión, pero además que tenemos buenas propuestas para Castilla y León. Como consejera de Empleo e Industria, antes de dar paso a Luis para que nos presente las propuestas económicas, me gustaría contaros algunas de las cuestiones que hemos vivido durante esta pandemia. Como podéis imaginar, la presión mayor la ha recibido cualquier consejería de Sanidad, nuestra consejera de Sanidad a la cabeza, con Verónica Casado, que le mando un abrazo enorme desde aquí. Pero, en segundo lugar, las consejerías que han recibido más presión en España han sido las de Empleo e Industria. ¿Por qué? Porque teníamos que ayudar a los sectores. Aparte de salvar a nivel sanitario, había que ayudar a los sectores. El sector de la hostelería, de la cultura, del turismo, todos los sectores nos reclamaban ayudas. En Ciudadanos hacemos política de otra manera. ¿Qué hacíamos? Siempre dar la cara. La daban Verónica y el vicepresidente y portavoz, cada día a la prensa contándoles las dificultades sanitarias, hablando, dando las malas noticias, pero también el consejero de Turismo, la consejera de Empleo e Industria, el propio vicepresidente, atendían a los sectores. Triplicamos el trabajo de la consejería para hacer llegar esos recursos económicos y que los datos de Empleo en nuestra comunidad se mantuvieran. Miren, les voy a dar un dato que a nuestra ministra le gusta mucho dar datos. Tenemos 40.000 desempleados menos en esta comunidad que el año anterior. Una tasa de desempleo de un 10%, cuatro puntos por debajo de la media nacional. 7% en hombres, 12% en mujeres. Y todo eso, a pesar de que ha pasado una pandemia. Y todo eso es por el esfuerzo, el trabajo y la dedicación que ha dedicado todo mi equipo, al que quiero agradecer ese trabajo, y los consejeros, el gobierno que formaba parte de Ciudadanos. Así que desde aquí, muchas gracias. Muchas gracias porque eso nos ha permitido tener mejores datos de desempleo, y para una consejera de Empleo e Industria eso es un orgullo. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando. Desde la consejería hemos dejado aprobado el segundo plan de promoción industrial en nuestra comunidad. Tenemos una comunidad, como sabéis, con nueve provincias, la más extensa de España, y con unas diferencias entre provincias muy importantes, especialmente respecto a industria. Tenemos provincias como Burgos, que tiene un peso, la industria, un valor añadido bruto que se llama, de un 29%, y tenemos provincias como Ávila, como Zamora, que no llegan al 3%. Después está León, la provincia en la que nos encontramos, que ahora no llega a un 13%, un 12%, pero que bajó desde un 20% porque estamos en una provincia, como sabéis y conocéis, en la que la minería tenía mucho peso en la industria, teníamos centrales térmicas, y se han cerrado de manera injusta, haciendo una transición que yo denomino injusta. ¿Por qué? Porque no se ha dado una alternativa a ese cierre que teníamos previsto. Como dijo nuestro candidato Francisco Ige ayer, nos preocupa que esto nos vuelva a pasar ahora mismo con el Green Deal. Nos preocupa enormemente porque nos puede afectar mucho al peso de la industria en nuestra comunidad. Y por tanto, por eso, por esas preocupaciones, desde Ciudadanos, por responsabilidad, y a pesar de que hemos tenido que triplicar el trabajo durante la pandemia, también hemos planificado y hemos dejado aprobado ese segundo plan de promoción industrial, que contempla más de mil millones de euros en industria para inversiones en industria en estos cuatro próximos años, aumentar el peso de la investigación, desarrollo e innovación, y aumentar el número de trabajadores en el sector de la industria, especialmente de las mujeres. ¿Por qué? Porque el empleo en industria es un empleo de calidad. Así que hemos trabajado, hemos demostrado también que las políticas activas de empleo había que darles una vuelta y tomarlas con decisión. En todas las comunidades ocurre, y aquí nos ocurría también, desde el Servicio Público de Empleo invertimos más de 100 millones de euros al año en formar a los desempleados y reciclar a los trabajadores. Y nos encontramos con la sorpresa de que por una vez, la primera vez en la historia de esta comunidad, la primera comunidad que lo ha hecho, se evalúan las políticas activas de empleo para ver si ese dinero que estamos gastando está sirviendo o no. Lo llevamos al airez y justo un mes antes de que nos cesaran, presentamos los resultados. Los resultados es que esa formación, ese dinero que ha invertido, no se invierte de manera eficaz y eficiente. Y no garantiza que los ciudadanos que pasan por esa formación tengan empleo. En eso también estábamos trabajando. ¿Por qué? Porque hay 127.000 desempleados en Castilla y León y nos encontrábamos con la sorpresa de grandes empresas, como una de digitalización que se ha venido a instalar en esta provincia, en León, que nos dijo, si tenéis 400 personas formadas en digitalización y ciberseguridad, las contrato ya. No teníamos 400, no teníamos 300, no teníamos 200, no teníamos 100. Entonces, si por un lado la evaluación de las políticas activas de empleo nos está diciendo que tenemos que cambiar. Si por otro lado las empresas buscan trabajadores y no encuentran. Y además tenemos incluso a partidos diciendo que los jóvenes se van porque no hay oportunidades de empleo, no es que no las haya. Es que tenemos que trabajar para coordinar las ofertas que hacen y que necesitan, las competencias que necesitan las empresas, con el perfil y formar en esos perfiles a nuestros desempleados. En eso también estábamos trabajando. Hemos presentado el reto Castilla y León Cibersegura para formar con más de 20 millones de euros a 20.000 trabajadores de nuestra comunidad. Sabíamos que era un principio que cuesta mucho, que no es fácil formar a programadores, a gente en digitalización y ciberseguridad, pero por algo hay que empezar. No podemos dejar pasar el dinero y gastarlo como si no hubiera un mañana y mantenerlos en el lugar sin cambiar las políticas de empleo. Entonces, el compromiso que hemos tenido desde Ciudadanos, los consejeros, que hemos dado una vuelta a todas las consejerías, os cuento ya el tema de la transparencia, ha sido enorme. Hemos hecho el esfuerzo en bien de los ciudadanos de nuestra comunidad, teniendo en contra muchas veces a las redes clientelares que estaban formadas después de 35 años sin que se cambiaran esas políticas. Pero, a pesar de ello, hemos luchado por invertir cada euro, cada euro de presupuesto público para que fuera eficaz para los ciudadanos de nuestra comunidad. Así que, personalmente, creo que nos merecemos seguir gobernando en esta comunidad. Así que, señor Mañueco, espero que el próximo presidente sea don Francisco Igea y que nosotros sigamos gobernando en esta comunidad. Y, miren, tenemos aquí hoy a Pedro Sánchez, a Zapatero, a Pablo Iglesias, a todas estas personas que, al tejido industrial y productivo de nuestro país, les suben impuestos, les aumentan las cotizaciones a la seguridad social, en plena crisis, cuando todavía no se han recuperado, cuando los costes energéticos están subiendo, cuando el coste de las materias primas está subiendo, cuando tenemos una inflación desbocada. ¿Qué vamos a hacer desde Ciudadanos? En nuestro programa electoral en Castilla y León tenemos el aumento de la tarifa plana para los autónomos que se instalen en nuestra comunidad, 32 meses, pero 60 meses para aquellos autónomos que se instalen en municipios de menos de 5.000 habitantes. Eso es trabajar para mantener el tejido productivo en nuestra comunidad. Necesitamos atraer, además, empresas y talento a nuestra comunidad. También vamos a reducir los impuestos, vamos a eliminar los impuestos a las empresas que se instalen en nuestra comunidad durante los dos primeros años. Y vamos a conseguir rebajar el IRPF a las familias y a los trabajadores hasta un 8%. ¿Por qué? Porque nosotros sí creemos que las familias, que las empresas, necesitan que las instituciones trabajemos para ayudarles, que no estemos para ayudarnos a nosotros mismos y que trabajemos como lo hemos hecho, de verdad, sin descanso, con esfuerzo, con dedicación y con honestidad y lealtad para trabajar por los 2.400.000 ciudadanos de esta comunidad. Así que, muchas gracias. Voy a dar paso a Luis Garicano. Es el referente económico a nivel nacional, a nivel internacional. La verdad es que leer tu currículum y pensar que estás aquí al lado es un orgullo. Me siento como una telonera de U2. Y bueno, pues espero que nos presente ahora el programa. Pero, como he dicho, tenemos equipo, tenemos programa. Así que, ánimo y a por todas el 13 de febrero. De lo que ha estado contando, que creo que es muy importante y que a veces los ciudadanos no son capaces de imaginar lo importante que es. El tema de la evaluación de las políticas, el tema de la transparencia para los políticos, es duro, porque haces una cosa y si no la has hecho bien, se va a saber. Pero para el éxito de esas políticas es fundamental. Pensad en el trabajo de Paco. Paco es médico. Le tiene que poner un tratamiento a un paciente. Le pone el tratamiento y decide no evaluar nada. No le pone el termómetro, no mira los rayos X para ver si la cosa ha cambiado, no le hace una endoscopia para ver si ha avanzado, simplemente le pone el tratamiento y se olvida de él. ¿Qué medicina sería esa? Una medicina en la que no sabemos si los tratamientos sirven para nada. Es crucial para que él sepa si está avanzando o no está avanzando poder saber si el tratamiento funciona. ¿Os parecerá imposible? Pero eso ahora mismo no se hace. Hacemos políticas, gastamos dinero y no hacemos nada con ello. Así que por eso, enhorabuena por haber metido esas medidas y muchas gracias por ese estupendo trabajo. Bueno, os voy a presentar el proyecto de Ciudadanos para Castilla y León, un proyecto de oportunidades, porque Castilla y León tiene un proyecto económico para el futuro de Castilla y León, como Ciudadanos tiene un proyecto económico para España. Y el que tenemos ese proyecto económico para España tiene una prueba evidente en esa reforma laboral que ha salido gracias al trabajo de Edmundo, que muchas gracias por estar aquí, de Guillermo, de Marinas, que traje en el partido y de todo el resto del equipo de Ciudadanos. Os voy a decir una cosa muy importante. Gracias, chicos. Os voy a decir una cosa muy importante. ¿Qué es lo importante de esta reforma laboral? Esta reforma laboral es muy mejorable. Hay muchas cosas que nosotros no hubiéramos hecho así. Sabéis que estamos desde hace muchos años luchando por un contrato único. Sabéis que estamos luchando por una mochila austríaca que permita que los trabajadores conserven esos derechos y que haya esa flexibilidad en el mercado. Pero es una reforma laboral que tiene una gran virtud. Que por primera vez en muchísimos años tenemos un marco de relaciones laborales que está consensuado desde la extrema izquierda incluso hasta la derecha. Sí, sí. Hasta el PP. Porque ahora el PP hará todos los pavientos que quiera. Pero todos sabéis y todos sabemos que esta reforma básicamente consagra los principios de la reforma del 2012. O sea que ahora España tiene un marco de relaciones laborales consensuado entre sindicatos y empresarios y tiene un marco de relaciones laborales que es apoyado por todo el espectro político. Y os digo una cosa eso no hubiera sido posible sin Ciudadanos y sin el trabajo de nuestros diputados. Así que de verdad. Y última cosa antes de empezar a contaros para mí es un privilegio estar aquí estar en León este verano estuve aquí de vacaciones estuvimos mis hijos y yo pasando pasando unos días aquí pero estar sobre todo con Paco Igea con Francisco Igea que es una de las personas a las que más admiro y a las que más respeto en política. Es una persona que ha demostrado durante los muchos años que le conozco casi me dan ganas de no decir cuántos porque me parece que nos daría a los dos un poco de vergüenza pero fuimos los dos delegados de facultad en la Universidad de Valladolid en los años 80 estuvimos trabajando él desde la facultad de Medicina y yo desde la facultad de Económicas porque se introdujeran la gran medida que queríamos introducir en las evaluaciones de profesores transparencia evaluación de resultados pues eso es lo que estábamos trabajando entonces os puedo contar que a día de hoy todavía no existen todavía no todavía no se hacen públicas lo cual os demuestra lo importante que es Ciudadanos para conseguir los avances Ciudadanos tiene un proyecto de futuro para Castilla y León y para esta región y para esta provincia que no pasa por fijar población o sea que lo de fijar población está muy de moda no se trata de fijar población se trata de rejuvenecer y de cambiar y de crear una Castilla y León que sea capaz verdaderamente de atraer a todas las personas que puedan querer vivir en un entorno natural verdaderamente joven en un entorno natural innovador en un entorno natural maravilloso y que seamos capaces de atraer a esa población de otros lugares espera que yo lo haga para pasarla es que tenemos un mando a distancia un poco raro no han encontrado un mando a distancia entonces lo tengo que hacer así entonces nuestra visión pasa porque Castilla y León no fije esa población no se trata de fijar esa población se trata de realmente atraer se trata de rejuvenecer se trata de que nuestros jóvenes vuelvan a estar en los pueblos se trata de que volvamos a tener niños en nuestras escuelas se trata también de que podamos innovar de verdad nuestras universidades hace 500 años eran las universidades más innovadoras del mundo aquí se producía el conocimiento mundial se tiene que volver a producir y que sea atractiva no sólo para los turistas que lo tienen que ser sino para la gente que se quiera mover aquí a trabajar se trata de que se trata de que realmente podamos tener una Castilla y León moderna y que luchemos contra tantos años de decadencia porque fijaros cuando veis otras regiones en el mundo veis que hay mucha diferencia entre las que están bien gestionadas y las que no 30 años de decadencia 30 años de perder población no son nuestro destino eso no está escrito que tenga que ser así nosotros podemos darle la vuelta a eso y supongo que muchos estaréis pensando uff que cosas dicen estos señores como van a darle la vuelta a eso se puede se puede porque tenemos los activos para eso realmente tenemos los activos no os lo digo de broma y os lo voy a explicar en primer lugar tenemos un entorno natural verdaderamente espectacular desde la Sierra de Gredos hasta los picos de Europa donde he pasado las vacaciones el verano pasado y es donde más me gusta ir con mis hijos porque realmente es un sitio maravilloso tenemos las sierras del norte de Palencia tenemos toda la zona de 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 Béjar de Picos de la Sierra de de Candelario por abajo de Gredos etcétera tenemos también el entorno urbano que corresponde a centenares de años de historia que han dejado su sedimento y que eso os puedo garantizar y he vivido en muchos países lo puedo decir eso no lo tienen muchos países esas iglesias románicas esas catedrales esas ciudades tan maravillosas entonces tenemos unos lugares muy muy atractivos en los que vivir además tenemos un capital humano que no tienen de muchos sitios tenemos una educación un sistema educativo que si funciona realmente cuando veis por ejemplo este es nuestro resultado el resultado de Castilla y León en Pisa y veis que estamos los segundos en toda España ese nivel en ciencias pero os lo podría enseñar matemáticas también ese nivel en ciencias es el que tienen lugares como Suecia o Dinamarca o Alemania estamos ahí nuestros hijos si se forman nuestros niños si se forman aquí y eso es lo más importante para el crecimiento económico tener talento y lo tenemos ¿de acuerdo? lo tenemos en tercer lugar tenemos un liderazgo en energía renovable que nos da una primera posición a nivel español igual que la minería fue una riqueza para Asturias y para el norte de León durante muchos años la energía renovable va a ser la fuente de riqueza clave en el futuro y nosotros tenemos esa posición fijaros a día de hoy Castilla y León genera casi el 20% de energía renovable de España veis los molinos veis las plantas solares veis el agua todo eso es la energía del futuro y eso realmente es una riqueza que tenemos y que tenemos que poder explotar en tercer lugar tenemos o somos una verdadera potencia industrial hay provincias en Castilla y León que son de las más industriales de España esto pasa por ejemplo por la industria del automóvil con Antolin y muchas otras Renault y muchas otras fábricas pasa por la robótica Asti por ejemplo produce robots absolutamente en la frontera que son robots que son capaces de ser vendidos en todo el mundo tenemos también energía renovable por ejemplo aquí en León LM que generan las aspas de los molinos y los molinos es energía es tecnología de frontera verdaderamente al máximo nivel posible tecnológico sabemos que hay inversiones en el Bierzo y en otros otros lugares que están llegando ahora para más energías renovables realmente eso es una gran oportunidad además somos una superpotencia en energía en alimentaria o sea si os fijáis Cataluña Andalucía son las primeras y segundo pero son regiones con muchísima más población Castellón es la tercera comunidad en industria agroalimentaria de España con una cifra de negocios de 11.000 millones de euros son todas la mayoría son explotaciones muy pequeñas si la veis por número de salarios el 81% tiene menos de 10 asalariados pero ocupan a mucha mucha gente son 3.000 empresas que ocupan a casi 40.000 personas entonces realmente tenemos industria tenemos industria en particular agroalimentaria tenemos tenemos energía tenemos personal no son cosas que tenga cualquier otra región realmente Castellón tiene realmente lo que hace falta para poder estar en la frontera entonces realmente de lo que se trata es de viendo que tenemos estos activos pensar en qué mundo vivimos y cómo ese mundo nos permite desarrollar estos activos ¿de acuerdo? esa es un poco como se tiene que pensar una estrategia para Castellón ¿cuál es el mundo en el que vivimos? ¿qué retos y qué oportunidades nos plantea? ¿qué cosas podemos hacer en ese mundo que nos pueden servir con estos activos que os he contado? este mundo tiene sabemos que Castellón ha tenido una tendencia a despoblación sabemos que durante muchos años hemos estado perdiendo perdiendo personas pero eso no está escrito que eso tenga que suceder así si miráis los datos veis que es verdad hasta el año pasado hasta el 2019 perdón hace dos años hemos estado perdiendo población el saldo migratorio en el 2019 entre comunidades fue de menos tres mil personas pero cuando pensáis en lo que ha sucedido en el último año y veis que le hemos dado la vuelta veis la oportunidad a la que me voy a referir y que queremos explotar y la oportunidad es el teletrabajo déjame que lo dello la oportunidad es el teletrabajo el saldo migratorio que hemos visto y que está revirtiéndose se ha dividido al teletrabajo y podéis pensar el teletrabajo pero el teletrabajo tiene que ver con la pandemia va a durar yo estoy convencido y si que he estudiado estos temas soy economista laboral es el área en el que me he especializado de que la gran mayoría o una gran parte de las personas que han estado teletrabajando no van a volver a 100% al mundo anterior cuando se produce un shock como este nunca vas a la vuelta hay cosas que aprendes y que haces mejor hay cosas como tutorías digitales que se van a poder hacer desde casa el tutor puede estar en casa haciendo un tutorial digital a una persona en un pueblo cosas como trabajar en una empresa en la contabilidad de una empresa y estar desde tu casa dos días a la semana o tres días a la semana en tu casa y dos días en la empresa hay empresas que ya han dicho que no quieren que vuelvan sus empleados pero hay muchas otras empresas que dicen si queremos que volváis pero no todo el tiempo porque vamos a ahorrar vosotros vais a ahorrar tiempo conduciendo nosotros vamos a ahorrar alquileres entonces el teletrabajo es algo que está ahí para quedarse ese 70% de empleos que a día de hoy se mantienen es decir ese teletrabajo que nos ha permitido revertir la despoblación es un teletrabajo que en gran parte se va a quedar y es una de las oportunidades que quiero que tengáis en cuenta la otra oportunidad muy muy importante a la que nos enfrentamos que también como todas las oportunidades también es un reto muy importante es que tenemos una revolución digital y una revolución verde entre manos la revolución verde como os contaba la ex consejera de empleo es un reto para nuestra industria enorme puede ser como el shock de China puede ser verdaderamente que dentro de 5 o 6 años estemos con juegas todos los días en estas industrias con gente muy preocupada a la que no se le haya dado caminos ¿por qué? porque la industria del automóvil que está formada por muchísimos componentes los automóviles tienen muchísimos componentes que no van a hacer falta en la nueva industria del coche eléctrico el coche eléctrico no tiene prácticamente partes si alguien ha jugado el escalastric lo sabe no hay que generar una explosión conseguir que esa explosión los humos se vayan por un lado la energía se transforme en fuerza de pistón etcétera 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 viene la energía eléctrica ya hecha no hay que producirla con la explosión viene la energía ya hecha y simplemente hay que transformarla en movimiento son decenas de partes en vez de centenares o miles de partes o sea todas las cadenas de producción van a ser más pequeñas no hay gasolineras no hay casi talleres de reparación o sea es un shock enorme o sea es un cambio enorme pero también es una oportunidad porque hay unos fondos de recuperación europeos que tienen un tamaño muy importante para la transición verde y hay unos fondos para la transición digital que tenemos que aprovechar lo que no nos podemos a lo que no nos podemos enfrentar es adentro de 10 años a decir ah es que no sabíamos que a partir del 2030 o a lo mejor del 2035 no se podían producir coches de explosión sabemos que motor de explosión ya está decidido que se va a acabar y tenemos que ser capaces de hacer esa transición y también esa transición digital para la que también hay dinero europeo se trata de vamos a tener a gente tomando esas decisiones con un poquito de visión hacia futuro o vamos a tener a gente tomando esas decisiones que va a ir a seguir gestionando el dinero según va llegando sin pensar en por donde quieren ir entonces oportunidades tenemos tenemos unos activos estupendos y yo lo más importante que os quiero decir hoy y lo más importante que os quiero decir Paco y lo más importante que os quiero decir Ciudadanos es que el destino no está escrito no hay nada nada que requiera que lo que nos ha pasado en los últimos 30 años tenga que seguirnos pasando en los 30 siguientes que nuestras ciudades se mueran que nuestros niños y nuestros hijos se vayan a vivir a otras ciudades que no haya oportunidades en nuestros pueblos eso no tiene que pasar seguirá pasando si las mismas personas está capacitado para escribir un destino diferente para Castilla y León os voy a contar tres ideas tenemos muchas más que lo ha contado Paco os contará contaremos más durante la semana pero os vamos a contar tres ideas clave que creemos que pueden servir para dar la vuelta a la situación ¿de acuerdo? tres ideas que creemos que son programas no bueno pues hombre pues hacemos lo mismo que antes son formas de hacer las cosas radicalmente diferentes la primera es una propuesta fiscal una fiscalidad atractiva para atraer población y ahora os la explico la segunda es una propuesta de digitalización rural que creo que está muy pensada con presupuestos con números está pensada al detalle y la tercera es una propuesta de innovación industrial para que nuestras universidades y nuestra innovación vuelva a ser la que fue hace 500 años no hay ninguna razón para que eso no sea posible dejadme que empiece primero una fiscalidad atractiva se trata de que haya una fiscalidad que nos permita aprovechar las posibilidades que el teletrabajo está abriendo una fiscalidad que nos permita aprovechar esas posibilidades para atraer a mucha población que querría vivir en un entorno natural mucho más hermoso que querría poder pagarse una casa en condiciones no vivir en un cochitril en una grandísima ciudad y que querría tener una educación de primera para sus hijos como la tenemos en Castilla y León entonces con una fiscalidad atractiva podemos hacer eso podemos hacer eso y podemos atraer a nuevos residentes para nuestros pueblos en nuestras ciudades ¿cómo? vamos a inspirarnos en Portugal Portugal ha hecho una verdadera revolución fiscal y está atrayendo a muchas personas a muchos españoles en particular está atrayendo a muchas personas fijaros con un gobierno de izquierdas eran muy de izquierdas no sectario se pueden hacer muchas cosas si en vez de pensar en los ciudadanos como una vaca la que exprimir se piensan los ciudadanos como ciudadanos y se les da y se les da y se les da y se les da un papel en el crecimiento del futuro entonces en Portugal tiene este este programa que dice bueno si registras tu residencia habitual en Portugal por primera vez o si es tras años residiendo fuera vamos a darte facilidades fiscales y inspirados por esta idea nosotros queremos proponer un programa fiscal verdaderamente revolucionario innovador y que creemos que puede cambiar las cosas de verdad ¿en qué consiste? primero las personas que vivan en Castilla y León perdón las personas que se muevan a Castilla y León nuevos residentes los programas para Castilla y León los residentes en Castilla y León os contó Ana Carlota algunas cosas el 50% de reducción en el tramo autonómico a los demás ciudadanos españoles o de fuera que se muevan a Castilla y León una 50% de reducción del tramo autonómico durante los primeros 5 años ¿de acuerdo? 5 años no vamos a decir hay que luchar contra la explotación hay que fijar hay que atraer a jóvenes no, no tú eres una familia con niños estás viviendo una casa muy pequeña la educación es mala te mudas con la oportunidad que te da el teletrabajo pagas el 50% del tramo autonómico durante los primeros 5 años y además segunda cosa muy importante si eso lo haces a una zona especialmente despoblada tienes un 20% adicional de corte del tramo autonómico esto también para los ciudadanos de Castilla y León que se muden y se empadronen porque los que tenéis zonas que tienen mucha segunda vivienda lo sabéis mucha gente que viene pero que no se empadrona y se empadronan en una zona despoblada entonces dos propuestas fiscales muy importantes primero una fiscalidad muy reducida para la gente que se mude y una fiscalidad aún más reducida muy importante esa reducción para las personas que se muden a zonas despobladas esta es nuestra primera propuesta segunda propuesta nuestra segunda propuesta es para digitalizar los pueblos sabéis que ha habido toda esta propuesta durante años y años y años del Partido Popular de terminar la banda H etcétera nosotros tenemos un compromiso para hacer esa digitalización para introducir esa banda ancha pero creemos que hay algo más que tenemos que hacer creemos que es importante no sólo que haya banda ancha no sólo que se pueda acceder a internet sino que la gente tenga las habilidades y las posibilidades de aprovecharla entonces os vamos a contar una propuesta que llamamos el Rural y la propuesta del Rural parte de la existencia de unas oficinas bancarias y otras oficinas que se han quedado abandonadas y vacías en nuestros pueblos ¿de acuerdo? estas oficinas de España de Caixa de muchos bancos que se han ido retirando se han fusionado han perdido cierran oficinas y se quedan vacías también puede haber otros negocios pero yo estoy pensando en las oficinas bancarias porque nos sirve mucho exactamente la función que queremos hacer habría un convenio con estas entidades en las que nosotros nos ocupamos de esas oficinas les decimos oye el gobierno de Castilla y León necesita esas oficinas para hacer un plan en el que tendremos alrededor de dos o tres trabajadores por oficinas esas oficinas estarán en todas capitales de comarca y en esas capitales de comarca habrá estas oficinas con dos o tres trabajadores que darán unos servicios digitales clave que creo que pueden revolucionar y digitalizar de una forma significativa el mundo rural ¿cuáles serían estos servicios? en primer lugar habéis oído a todas las personas mayores quejarse de que realmente toda esta digitalización les está dejando detrás estos dos o tres chicos jóvenes me imagino y chicas que estarían dando estos servicios su primera función sería ayudar a una persona mayor o una persona de mediana edad que por ejemplo se quiere registrar en la seguridad social para cobrar la pensión cobrar la pensión resulta que es complicadísimo que viene con retrasos que es complejo hacerlo o sacarse el DNI digital o consultar sus cuentas bancarias que no sabe cómo instalar la app estas personas estarían ahí para dar esos servicios digitales para ayudar a que todas las personas de esa comarca de ese pueblo pudieran acceder a las oportunidades de internet pero habría una segunda función que creo que es clave se trata de que desde este lugar opere como una imaginaros una sucursal de Amazon una sucursal de comercio electrónico en la que cualquiera que tenga necesidad de enviar sus productos artesanales a clientes de enviar sus productos cárnicos sus productos agrícolas a clientes pudiera usarlos como zona para despachar esos productos se trataría de que él pudiera o ella pudieran ir ahí todos los lunes a decir estos son los envíos que tengo y estas son las cosas que tengo que exportar desde yo mi pueblecito ¿de acuerdo? y diréis hombre pero no vas a ver cómo poner una página web no vas a ver cómo hacer comercio electrónico y esta es la tercera función clave la tercera función clave es que estas dos o tres personas estarían continuamente hablando con las pymes haciendo consultoría haciendo talleres para digitalizar esas pymes para que las personas que tienen una artesanía preciosa las personas que tienen un plato bonito un queso especial un jamón especial una cecina aprendan cómo poner su página web aprendan cómo exportar y luego puedan llevar el producto fijaros porque digitalización no es tener un ipad si yo le doy un ipad a ese señor pues coge el ipad lo pone ahí sigue haciendo su trabajo ordenando sus vacas etcétera no digitalización es que él entienda que se puede hacer con eso y que él tenga las posibilidades de utilizarlo entonces este plan que tenemos pensado al detalle tenemos presupuesto tenemos los números hemos hablado con correos este es un plan que creemos que se puede poner en marcha y es un plan que este estas consejerías y este vicepresidente hubieran puesto en marcha si Mañueco no hubiera convocado de forma absolutamente irresponsable las elecciones un plan de digitalización del entorno rural que realmente lleve internet a las personas no simplemente la banda ancha que eso no sirve si uno no sabe qué hacer con ella ¿de acuerdo? esta es nuestra segunda propuesta y ahora os voy a contar la tercera es un programa de innovación dirigido a nuestras industrias clave a nuestras industrias fronteras de las que hemos hablado antes que necesitan esas oportunidades que necesitan estar en la frontera para poder innovar y tiene un nombre que os va a chocar pero que vamos a hacer famosos en esta reunión hay un concejal de Sahagún por ahí ¿dónde? 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 Bernadio Sahagún estaba elaborando con mi equipo un hilo de Twitter para explicar quién es este señor o sea que ahora saldrá ahora cuando acabemos la reunión lo pondremos Bernadio Sahagún es un franciscano de Sahagún nacido en el Reino de León en 1499 que es un investigador de absolutamente primera línea universal se le considera el padre de la antropología se fue a México a Nueva España cuando llevaba 10 o 15 años conquistado o sea después de muy muy poco tiempo de la exploración inicial y aprendió la lengua de los habitantes de esa zona que era el Navatal y escribió una historia de la conquista desde la perspectiva de los indígenas es decir de los nativos de allí es decir escribió además en latín en Navatal y en castellano una una enciclopedia gigante en la que describía todas las costumbres de todos los habitantes todos los el arte hay dibujos preciosos en el libro es una verdadera maravilla es algo verdaderamente espectacular como obra y bueno si miráis la Wikipedia en inglés en español para que no parezca estamos esgados bueno lo tratan páginas y páginas lo tratan de el primer etnógrafo y queremos usar este nombre porque trae a colación las cosas de las que creemos que nos tenemos que aprovechar en Castillo las cosas que tenemos y que debemos de tener primero como os decía está formado en la Universidad Salamanca está formado en la Universidad del Reino de León que creo que es un que es un es un lugar maravilloso y una grandísima universidad y era la universidad que estaba en la frontera del saber en aquella época y es curiosidad es innovación es es aprender de los demás es verdaderamente estar en la frontera del conocimiento ¿en qué consiste el programa? el programa serían 30 millones de euros anuales que daría financiación adicional a las universidades según resultados no es café para todos no es todas las universidades tienen aquí un poquito de dinero más se trata de que creen un programa de investigación un programa de investigación de primera línea mundial en el que en estas áreas clave para la región automovilidad energías renovables y agroalimentaria se puedan traer con este dinero adicional se puedan traer a investigadores de primera línea que sean capaces de formar grupos de investigación punteros en nuestras universidades que realmente si en León hay grupo agroalimentario potente y se puede traer a la mejor persona pagándole lo que haga falta el talento como los jugadores de fútbol cuesta dinero porque parece que en España pensamos que al profesor universitario los futbolistas hay que pagar los profesores universitarios no también cuesta dinero y si hay una persona que es capaz de innovar en renovables de tal manera que nos ponga en la frontera y que estemos con las mejores ideas y con la mayor innovación esa persona habrá que pagarla entonces traer a los mejores innovadores del mundo tener realmente en nuestras universidades departamentos punteros como los tuvimos hace 500 años y llegar a esa frontera en estas tres industrias cuando estás en la frontera todo demás pasa porque viene el capital viene la gente que quiere poner esas ideas en marcha etcétera la economía moderna es la economía de las ideas si hay ideas tienes el germen para tener toda esa potencia industrial que necesitamos creemos que necesitamos que nuestras universidades vuelvan a estar ahí y además este programa tendría un componente de docencia se trataría de que los departamentos tuvieran las universidades que tuvieran la mejor empleabilidad y que los estudiantes tuvieran el mejor en menor abandono tuvieran complementos adicionales para darles a las universidades los incentivos para enseñar bien y para tener grados que realmente conduzcan a esta empleabilidad entonces este es nuestra tercera pata tenemos tres patas que os hemos presentado hoy que son una fiscalidad atractiva para atraer al talento un sistema de digitalización en los pueblos que nos permita que los pueblos realmente en concreto no hay vamos a digitalizar no no nos hemos contado dónde cómo sabemos cuánto cuesta sabemos cuánto cuesta en cada oficina sabemos qué oficinas tendríamos que usar y una un chute grande importante de innovación para nuestras universidades para que sean capaces de liderar esta transición digital y verde y yo os quiero quiero cerrar diciéndoles lo que os decía al principio de la presentación que creo que nuestra candidatura la candidatura de Paco Igea es una candidatura de esperanza de realmente decirle no al inmovilismo decirle no al politiqueo decirle no al clientelismo porque cuando hablamos de clientelismo y nos salen dos millones por aquí y tres millones por allá de corrupción la mayoría de la gente dice bueno todos políticos roban estos se han llevado dos estos se han llevado tres vale no no ese no es el coste de la corrupción el coste de la corrupción es que cuando se le da el contrato al amiguete como hace el Partido Popular lo sabéis perfectamente tenemos casos cuando se le da el dinero al amiguete lo que no se hace es dárselo a quien sí va a ser capaz de usar el dinero pero bien realmente todo ese clientelismo es el responsable de que Castellón haya estado en el movilismo y lo que yo os quiero transmitir hoy y lo que Paco y Ana Carrota os quieren transmitir hoy es que es posible hacerlo de otra manera que realmente si nos ponemos podemos conseguir revertir todo ese retraso de tres décadas que nos han llevado a la depresión y al bueno no hay nada que hacer habrá que votar a estos partidos que están ahí a llevarse lo poco que queda de la tarta en vez de crear una tarta más grande que es lo que os estoy tratando de explicar así que muchas gracias por vuestra atención creemos realmente que podemos hacer crear un futuro para Castellón donde realmente hay oportunidades para nuestros habitantes yo espero haberos convencido de que no es una locura que tenemos ideas concretas que son asequibles económicamente las tres que os he contado se pueden pagar la propuesta fiscal no nos cuesta dinero porque es gente que viene de fuera y además son cinco años la propuesta segunda que os he contado son también por el orden de los 30 millones y la de la Universidad de Estado perdonad le robo el micrófono a Paco un segundo para decir que he dado las gracias al equipo de ciudadanos que ha venido pero se me ha olvidado dar las gracias a nuestros diputados que son los que estaban conmigo y luego me dan muchas gracias Adrián Vázquez muchas gracias a Bernal deciros deciros que para hoy estar aquí Adrián que es gallego tiene que venir desde Bruselas Guillermo que es de Málaga ha venido ayer desde Málaga entre ayer y hoy Marina que es catalana pues ya os puedo contar Javier que también viene en Bruselas y Barcelona pues ya os puedo contar y el Mundo Oval que viene solo para acompañarnos pues las gracias que les tenemos que dar bueno pues ¿esto va? ¿sí no? ¿no? ¿para ahora no está yendo? bueno pues habéis visto que Castilla y López podría ser diferente podría ser diferente podría tener un consejero de economía como Luis Garicano ¿eh? y solo depende de vosotros tenemos aquí medio gobierno el consejero de economía la consejera de empleo eso es lo que nos jugamos dentro de apenas seis días siete días nos jugamos si queremos seguir transformando nuestra comunidad si queremos tener una comunidad diferente o si queremos volver atrás o si queremos caer en la trampa de qué bien se está en la poza qué bien se está en el estanque donde nada cambia y todos sabemos dónde estamos nosotros durante estos dos años lo ha contado Carlota hemos hecho unas cuantas cosas para cambiar la suerte de la comunidad en el momento más desgraciado de nuestra historia es decir que es difícil hacer políticas transformadoras cuando a uno le cae un meteorito encima es muy complicado pero las hemos hecho las hemos contado en el debate las hemos contado ayer las hemos contado la ha contado Carlota y este es el momento de la campaña en el que hay que decir vale bien bien habéis hecho esto pero qué vais a hacer qué va a pasar porque a la gente lo que le importa es qué va a suceder en esta comunidad dependiendo de lo que nosotros votemos el próximo día 13 por eso teníamos mucho interés en que hoy Luis explicara esto porque nosotros estamos convencidos de que esta comunidad y estamos convencidos porque lo hemos visto puede liderar un cambio político en nuestra comunidad y en nuestro país porque nosotros somos esa gente que como han demostrado nuestros diputados esta semana somos capaces de cambiar las cosas mediante el acuerdo mediante la política real tener un mercado laboral estable es esencial para nuestro país esencial esencial para recibir los fondos europeos esencial para que la economía crezca para que haya estabilidad para que la gente encuentre empleo y hay quien en vez de pensar en eso piensa en bueno está muy bien pero esto me permite a mí castigarle el hígado al contrario esa es la política que no vamos a hacer la política de todo me vale para hacer daño al contrario buscar mi rédito electoral no me importa nada de lo que le suceda a los ciudadanos a nuestros trabajadores a nuestros empresarios si esto no sale esa es la mala política que lleva gobernando nuestro país y nuestra comunidad demasiado tiempo y es la hora de cambiar esa manera de hacer la política es la hora es la hora de decirle a la gente que esto puede ser diferente porque lo hemos demostrado hemos demostrado que se puede ser diferente porque luchar contra el clientelismo luchar contra la corrupción esas cosas que suenan tan feas y que a veces la gente está cansada de oírnos hablar de esto es decir aburre ya la gente esa frase de sois todos iguales no si es verdad que en todas las organizaciones hay el mismo tipo de personas yo me canso de explicarle al PSOE en las cortes todos los días la corrupción se acaba porque vienen los buenos y sacan a los malos no es verdad porque entre vosotros entre nosotros entre todos hay las mismas malas tendencias los seres humanos son iguales lo que cambia las cosas son las normas las normas y las normas hacen que dejen de pasar cosas que no deben de pasar y voy a poneros algunos ejemplos de esta semana el asunto de las agendas abiertas ¿por qué eran importantes las agendas abiertas? pues ya lo habéis visto porque eso nos permite saber con quién se reúne cada consejero con quién se reúne cada consejero cuando hay por medio operaciones millonarias no cambia porque el consejero sea del PP del PSOE o del Ciudadano cambia porque alguien ha puesto una norma para que esto sea transparente y esto no se pueda hacer esa es la diferencia entre la política hecha solo con las tripas solo acusando al otro solo persiguiendo al otro solo diciendo que malo eres y la política que dice para que esto no suceda no voy a quitar a los malos para poner a los buenos sino que voy a poner una norma que nos obligue a ser buenos a todos esos ciudadanos esos somos nosotros y ese futuro ese futuro ya era una realidad aquí ya es una realidad aquí y no queremos que vuelva atrás no queremos volver a las épocas donde nadie sabía cuántas subvenciones se daban en esta comunidad ahora cualquier ciudadano va a la página abre la página y ve cuántas subvenciones quién se las lleva dónde está el dinero público qué es lo que ha sucedido con eso esto no es muy importante a mí no me cambia la vida sí te cambia la vida te cambia la vida lo ha dicho Luis hace que las empresas funcionen las que mejor funcionan no las que son de tu amigo no tienen ayuda a los amigos solamente esto está abierto a todo el mundo el control de la prensa el control del acceso a la información es esencial para que la economía funcione bien para que tengamos los datos que hemos tenido acabar con esa política de bueno vamos a subvencionar a todo el mundo en el diálogo social pero no nos importa el resultado de nuestras políticas activas de empleo ni de nuestros cursos de empleo esto no nos importa porque en realidad lo que importa es que las facturas estén bien nos condenaba a tener a gente parada con mala formación en vez de hacer la apuesta que se hizo desde la consejería de empleo de buscar prospectores intentar buscar que necesitaban las empresas cambiar los cursos pedir a la gente que hacía esos cursos que hubiera tasas de inserción que nos costó un disgusto no os podéis imaginar el primer día que nos sentamos y les dijimos oye es que estos cursos que hacéis vosotros que está muy bien todos estos cursos de ofimática y esto que hacemos desde hace 20 años tienen que tener una tasa de inserción tienen que servir para colocar a la gente llámame loco los cursos de empleo tienen que servir para colocar a la gente nos llamaron de todos menos bonitos de todos menos bonitos cuando dijimos que íbamos a evaluar las políticas activas de empleo la gente se puso muy nerviosa dedicamos mucho dinero mucho dinero subvenciones del diálogo social se llevan de manera mensual las organizaciones participantes más de un millón de euros cada mes cada mes y hay que hacerlo claro que sí es bueno por supuesto vamos a llegar a acuerdos como hemos llegado esta legislatura más acuerdos que nunca más que nunca porque era más necesario que nunca y vamos a seguir haciéndolo pero vamos a ser exigentes vamos a ser transparentes vamos a conseguir que nuestra comunidad se parezca cada día un poco más a la Dinamarca que escribía Luis Garicano en aquel libro que en realidad fue el programa fundacional de este partido que le tenemos que agradecer a Luis eso es lo que queremos una Castilla y León que acabe siendo la Dinamarca de este país el sitio en el que la gente paga pocos impuestos sus políticos son transparentes sus bolsillos son de cristal y todo el mundo sabe que esta es una tierra de oportunidades lo que nos jugamos en el futuro este próximo sábado este próximo domingo es conseguir cambiar una tendencia que puede agotar esta comunidad que es la despoblación toda esta política que hemos propuesto hoy de repoblación es esencial esencial porque si no la comunidad no será sostenible no podremos financiar nuestros servicios públicos tendremos un problema y para eso hay que repoblar y para repoblar hay que hacer ofertas concretas como las que acabamos de presentar acaba de presentar Luis y no tener miedo al que viene de fuera y no votar a unos señores que generan miedo al que viene de fuera y no decir que esta comunidad es un desastre sin futuro y no hablar de las ruinas de esta comunidad sino de las inmensas oportunidades que tiene nuestra industria nuestro campo hemos recorrido esta comunidad esta comunidad es puntera hace los motores la mitad de las compañías de aviación los robots que sirven a medio mundo las piezas de toda la industria automovilística europea somos imbatibles tenemos una política de industria tenemos una gente capaz tenemos un sector primario potente una agroindustria muy potente que no necesita lo hemos dicho muchas veces señoritos vestidos de monteros ni candidatos rodeados de ovejas que no necesita eso que necesita que nuestras cooperativas que Cobadú que Agropal sigan ayudando a los productores a quedarse con todo el beneficio precios precios justos política industrial inteligente innovación en el campo todas esas cosas que nos jugamos que es lo que nos jugamos no nos jugamos que sea mañueco no nos jugamos que nosotros estemos o no estemos que nos jugamos el futuro de nuestros hijos nos jugamos el futuro de nuestra comunidad y no podemos resignarnos a los cenizos de siempre esta comunidad con todos mis respetos siempre lo digo es la comunidad más conservadora del orbe es una única comunidad en la que el partido socialista es más conservador que el partido conservador todos los verbos que utiliza el partido socialista en esta campaña y durante toda la legislatura son los mismos blindar frenar fosilizar pero que clase de futuro se le ofrece a esta comunidad esta comunidad tiene la oportunidad de ser una comunidad abierta abierta sin miedo sin miedo los grandes países del mundo los países que han crecido han crecido gracias a la inmigración gracias a la gente que viene atravesando el mundo buscando lo que es esta comunidad un paraíso un paraíso de seguridad de servicios de naturaleza lo ha explicado muy bien Luis Garricano y esa gente cuando llega a Nueva Zelanda a Australia o cualquier parte del mundo hace que su país progrese hace que su mundo cambie no podemos tener miedo a eso no podemos tener miedo a eso porque eso es nuestro futuro y tenemos que vivir de verdad en lo que vive el mundo que es el mundo globalizado sin fronteras la gente que funde miedo que cree en la autarquía que saca la bandera para decir que no venga nadie porque aquí solo cabemos nosotros está condenando a esta comunidad y a este país al fracaso así que estos días os lo pido os lo pido a todos de verdad no sabéis lo importante que es estáis viéndolo estáis viendo cada día como crecemos estáis viendo cada día como llenamos los actos estáis viendo en la calle como la gente se dirige a nosotros os vamos a votar lo habéis hecho bien tenemos que dar este sprint final de campaña cada uno de nosotros cada uno que dé una mano cada uno que dé un flyer cada uno que va a un acto cada uno que hace una cosa y gana un voto está trabajando está trabajando para el futuro de esta comunidad aquí perdimos un escaño por 69 votos esto no nos puede volver a suceder aquí estamos muchos más de 69 así que no penséis jo que pereza es que fíjate no es el día para la pereza no es la semana para la pereza todo lo que nos queda por delante es una semana de intenso intenso trabajo cara a cara en las carpas en las calles explicando las cosas y os digo una cosa hoy tenemos muy buenas encuestas hoy ya nos dan grupo parlamentario 7% pero mañana mañana van a ser mejores pero lo mejor de todo es que el domingo el domingo tendremos grupo parlamentario seremos decisivos y estaremos en el gobierno de la comunidad una vez más aplausos 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 ¡Gracias! 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 Dando un paseo hacia la catedral que está aquí...